Hoy siendo gran emoción, voy a cantarle a mi tierra A esa famosa región, llamada Perla Sureña Su mujer es un primor, radiante como una estrella Y por su elegante andar, la tiran en tu entera Si en juego yo aquí te llevo, metido en mi corazón Y por eso con orgullo te doy esta inspiración Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tienes, chubabuambo Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tienes, chubabuambo Y por eso con orgullo te doy esta inspiración Y por eso con orgullo te doy esta inspiración Y por eso con orgullo te doy esta inspiración A gozar de una manera espantosa 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 Y por eso con orgullo te doy esta inspiración Y por eso con orgullo te doy esta inspiración Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A gozar de una manera espantosa, a bailar. 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 Básilón, qué rico Básilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Básilón, qué rico Básilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Básilón, qué rico Básilón, qué rico Cha 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 Básilón, qué rico Básilón Cha cha cha, qué rico Cha cha cha